Estamos en el inicio del programa que íbamos a tener una nota porque este fin de semana, precisamente el sábado, este sábado 27 de abril, un grupo de referentes de distintas agrupaciones y espacios políticos lanzaron el primer foro por una nueva democracia política y económica. Y estamos en línea justamente con uno de los que estuvo a cargo de presentar las actividades, hablamos de Marcelo Ferreira, de Progresistas en Red, a quien ya tenemos en línea. Hola Marcelo, buen mediodía. Matías Urtac de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal Matías? Muy bien, gracias. Bueno, contanos un poquito de qué se trató este foro que se realizó el fin de semana, quiénes participaron, si nos podés contar un poquito más. Sí, mirá, con una breve reseña, esto comenzó hace bastante, digamos, después de la pandemia cuando veíamos que se agudizaba el discurso del odio, llegando a su punto, creíamos que era el punto máximo con el intento de asesinato a la vicepresidenta de entonces, Fernández Cristina de Kirchner. Así que muy preocupados, después durante la contienda electoral con un grupo también de dirigentes, afirmamos que votar a la derecha era votar contra la democracia y bueno, con el resultado, con lo que hoy tenemos, con un gobierno de ultraderecha, con quien un corte neofascista, la realidad que nosotros consideramos que la democracia está en peligro, que las instituciones de la democracia están en peligro y nos parece que a 40 años de democracia que hemos cumplido el año pasado, bueno, nuestro deber es decir que el pacto, el único pacto que hay es con la democracia y con los valores democráticos. Así que nos juntamos distintas expresiones políticas, donde lógicamente fortalecemos las coincidencias, pero también respetamos las diferencias. Claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo ven la unidad y cómo trabajan con otros grupos o partidos para lograr estos objetivos? Mirá, la unidad, por eso te digo, la unidad máxima que nos convoca es el peligro que nosotros vemos con el sistema democrático, ¿no? El avance sobre la constitución, hoy, bueno, vos lo estás diciendo, hoy trata una ley base que le da, fortalece las funciones del presidente, digamos, ¿no? Y pone al riesgo en esa ley un montón de instituciones democráticas que hemos sentido orgullosos. Así que en ese sentido empezamos a juntarnos, a ver esas coincidencias, que te digo que son muchas, ¿no? Son muchas coincidencias. Mirá, ahí Silvia Sarabia, que es la de Libre del Sur, que estuvo presente, ella marcaba con una frase, muchas veces nos hemos pisado la manguera, pero no hay agua, así que hay que estar pisando la manguera entre nosotros porque agua no hay. Así que me parece que eso sintetiza un montón y, bueno, esta voluntad de construcción, ¿no? Tenemos Storani, Rossi, de la corriente de la militancia, Lozano, de Unidad Popular, está Daniel Arroyo, de Frente Renovador, iba a presentar Malena, pero Galvarini, pero bueno, Malena está con una enfermedad, o sea, está en reposo, así que no pudo asistir. Después tenemos expresiones también académicas, como la decana de Ciencias Sociales de la UBA, estuvo Josami, también haciendo una conclusión, Ricardo Alfonsín, del Espacio Raíces, tenemos a Sigal, que ha sido uno de los que empezó con todo esto a convocarnos, del Frente Grande, Gustavo López de Forja, y después, bueno, hubo también varias organizaciones que adhirieron, pero bueno, que no pudimos mostrarla en el panel, ¿no? Un panel muy extenso, muy largo, pero bueno, nosotros priorizamos esa unidad, mostrar la unidad desde la discusión. También estuvo Griselda Tesio, que ha sido vicegobernadora de Santa Fe, que está en el Frente Amplio por la Soberanía en Santa Fe, así que bueno, me parece que había una expresión bastante plural, donde resumimos que hay peronistas, hay radicales, hay socialistas, hay movimientos sociales, así que bueno, entusiasmados estamos con esto, y la idea, por supuesto, es llevarlo a las distintas provincias, así que el lunes ya tenemos una reunión ya de organización, de avance, de discusión, de discutir tema por tema, que es lo que queremos hacer. Bien, estamos hablando con Marcelo Ferreira de Progresistas en Red. Marcelo, te iba a preguntar justamente eso, ¿cuál es la visión ahora a largo plazo? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el rumbo a seguir? ¿Y cuál es la definición a la que llegaron en este foro que se realizó el sábado? Mira, yo te diría a muy largo plazo, ¿no? Hay que entender que tenemos una elección intermedia, que el objetivo, por supuesto, es ganar la selección presidencial del 27, pero hay una elección intermedia que, bueno, que lógicamente tenemos que, esa elección tiene que tener un muy buen resultado, ¿no? Yo no me imagino a la Argentina con un resultado positivo de mi ley, ¿no? Así que ahí tenés como un corte, digamos, ¿no? Un corte el año que viene y el otro corte de construcción más amplio para el 27. Bueno, pero tengo que tener toda la inteligencia desde la oposición de ver cómo encaramos el año que viene, ¿no? Así que, bueno, este foro se realizó ahora el primero aquí en Buenos Aires y esperan repetirlo en distintos lugares del país. Así es, en distintas provincias, ya tenemos medio agendado para ir a Santa Fe, para ir a Córdoba. La idea es también hacerlo también porque es muy simbólico que lo hemos hecho en una universidad nacional, ¿no? Como fue la UNIP, la Universidad Nacional Pedagógica. Me parece que en estos momentos hay que reivindicar el rol democrático. Yo decía en mi presentación, no hay democracia posible en la Argentina sino en las universidades públicas. Así que me parece que esta unión, este esfuerzo, este debate de amplitud de ideas es un lugar indicado para hacer. Así que, bueno, estaremos en eso, recorriendo el país. Por supuesto, y fortalece la democracia también. Totalmente, totalmente. Marcelo, gracias por estos minutos con Ecomedios. Nos vamos a mantener en contacto para futuros foros. Dale, me quiero decir nada más que me parece importante que también nosotros hemos contado con el apoyo de la Fundación Frech Eder, la Fundación Socialdemócrata Alemana, que está en el país desde los comienzos de la democracia, así que ha fortalecido a la democracia en toda la región y ha visto en este foro un interés muy especial. Así que, bueno, ahí estamos entonces. Muy bien, vamos a estar. Marcelo, abrazo grande. Gracias por estos minutos. Un abrazo, gracias, gracias. Un abrazo a vos. Chau, chau. Bien, hablábamos con Marcelo Ferreira de Progresistas en Red, contándonos un poco lo que ha ocurrido este fin de semana, que se realizó este primer foro por una nueva democracia política y económica.